César, nosotros acá vinimos a ver una obra de teatro. Yo no vine a ver nada. Yo y mi prima. ¿De verdad? ¿Con Fernanda? No, mi prima. Bueno. Decime, no creo que se vea, pero decime si recordaste el lugar. Pero vos ti no se ve nada. No importa. No, no. No, no. No, no.